Buenos días, nos encontramos en la autorización Palabra de Abel García Márquez. Nos acompaña este día el licenciado Guillermo Arredondo, quien es el titular del ITCA, el Instituto Tamaulipeco de las Artes en Tamaulipas, y nos va a platicar acerca de la toma de protesta de los consejos. ¿Qué nos podría comentar acerca de esta toma de protesta? Mira, pues eso que es muy importante que la sociedad civil, los ciudadanos, defina sus prioridades culturales. ¿Qué les interesa? ¿Qué proyectos son los que quieren impulsar? ¿De danza, de arquitectura, de música, de folclore? ¿Qué es lo que a la sociedad le interesa? Que lo digan ellos mismos, la sociedad civil. Que defina sus prioridades, que los servidores públicos estamos para eso, para servir, para apoyarlos, y que se conforme una cartera de proyectos culturales. Pero a partir de lo que la sociedad demanda y requiere, esa cartera de proyectos, definirla, programarla, ponerle calentarización para cuándo nos interesa, ponerle prioridades, que nos interesa más que una, y luego en seguidita de cuántos recursos necesitamos. Y que la misma sociedad civil haga la gestión del fondeo. Del fondeo de recursos públicos, federales, estatales, administrativas, y del fondeo de recursos privados, y a fundaciones culturales, que hay muchas fundaciones culturales en el mundo. Agencias de cooperación internacional que apoyan proyectos culturales. Entonces, que la sociedad se empodere. Que el empoderamiento sea muy importante, que definan lo que necesitan. Insisto, los servidores públicos para servir, para apoyar, para acompañar, para direccionar, para organizar. Entonces, esa es la esencia y la fortaleza de lo que hicimos hoy. Con instituir, nuestro presidente municipal, Ramón Garza Barrios, hoy instaló tres consejos ciudadanos, consultivos, de cultura de Nuevo Laredo. Buenos días, nos encontramos en la galería de Estación Palabra, Gabriel García Márquez. Nos acompaña Héctor Romero Lecán, director de Cultura Municipal de Nuevo Laredo, y nos va a platicar acerca de la toma de protesta que se hizo a dos de los consejos, del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura, lo que es el patronato del parque recreativo, y lo del Consejo de Estación Palabra. Muy buenos días. Buenos días. Realmente, hoy es un día muy importante para el desarrollo cultural de nuestra ciudad. realidad, porque a partir de hoy, lo que la comunidad ha venido demandando durante muchísimos años, hoy podemos decir que es una realidad y que inicia otro proceso, lo que es la creación del Instituto para el Desarrollo Cultural de Nuevo Laredo, como un organismo público descentralizado del gobierno municipal, donde la sociedad civil tiene una gran participación, activa participación. Por eso, hoy, el ingeniero Ramón Garzavarios, el presidente municipal, ha tomado protesta a un Consejo Consultivo, que representa definitivamente a todas estas voces, a promotores, creadores, artistas, investigadores, arquitectos, historiadores, maestros al sector educativo, sector empresarial, que son los que representan las voces de la comunidad en materia de desarrollo cultural. El Consejo Consultivo va a ayudar, precisamente al Instituto, a la Junta de Gobierno, a la dirección del instituto que se va a crear o que se debería de crear en la próxima administración. Por otro lado, hoy también se tomó protesta a un Consejo Consultivo que va a ser el, que igual, represente a escritores, promotores de la lectura, animadores de la lectura, a la comunidad, finalmente, que ha hecho de este espacio, Estación Palabra, un lugar mágico, un lugar de creación, un lugar de animación de la lectura, un lugar para seguir viajando a través de la imaginación. Entonces, se forma el Consejo Consultivo de Estación Palabra. Y también se tomó protesta por parte del presidente municipal, Ramón Garzavarios, al patronato del Parque Recreativo y Cultural Nuevo Laredo. Una maquiladora que se llamaba Cibis Acero, los dueños de la maquiladora, una familia extranjera, decidió donar el predio, que son casi seis hectáreas, al gobierno de Nuevo Laredo, para desarrollar un proyecto cultural y recreativo que beneficiará a las comunidades. Durante este último año de la administración del ingeniero Ramón Garzavarios, hemos venido desarrollando todo un proyecto que es la maquila creativa, que es un espacio de artes y oficios. Este patronato vendrá a fortalecer este proyecto y también a gestionar, generar recursos, buscar fondos, trabajar de la mano con las próximas administraciones municipales para la creación y desarrollo de un parque recreativo. El Parque Recreativo y Cultural Nuevo Laredo, que integrará el espacio de artes y oficios, la maquiladora creativa, y que además permitirá desarrollar este parque para beneficio de miles de familias de Nuevo Laredo. Por eso hoy es un día muy importante, porque se dejan bases, raíces, se está sembrando en una participación de la sociedad activa para que finalmente colabore, coadyuve al gobierno municipal, a las próximas administraciones municipales, que sabemos que tienen toda la voluntad, y que juntos puedan fortalecer el desarrollo de la cultura y las artes en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.